Hoy hablamos con María Alba, una gran profesional y una gran artista en lo que se refiere a nuestras costumbres, tradiciones, al flamenquito, bueno y todo porque ella le pone todo el arte del mundo. Y estamos ya en primavera, hemos venido a un sitio muy bonito, la Carolina en Marbella, con una piscina, ya disfrutando de la temporada y precisamente por eso estamos aquí, para hablar de la gira del 2014 de María Alba y su grupo musical. Buenas tardes María, que alegría volverte a entrevistar, que ya hacía tiempo y ya tocaba. Ya tocaba Elena, ya tocaba, que alegría de verte y tú vienes muy primaveral y muy guapa. No, no la primavera. Sí, sí. Bueno pues, sabes que te admiramos siempre que tú has tenido tu propio tablao, ha estado mucho también en Madrid, con muchos famosos, mucha gente importante, le has dado homenaje también a personas que ya han desaparecido y ha sido tan emblemático y tan bonito que nunca nos vamos a olvidar de esos momentos. Por eso nos gusta siempre seguirte y saber por dónde anda María Alba, por dónde baila, por dónde canta. Pues, hoy concretamente aquí, aquí en La Carolina, que tiene un local maravilloso en la piscina, con un entorno precioso. La Carolina, que como todos sabéis, es un lugar que fueron de los primeros sitios que se hicieron, que no muy caros, pero sí muy monos, y en la milla de oro. Y aquí esto lo ha acogido una amiga, Ana, una chica que está luchando porque hoy es de jabato meterse en estas cosas, pero esta chica lo está haciendo con mucha ilusión. La juventud tiene mucha fuerza, sabe que le pasa igual que a mi niño, a mi hijo Manuel y a Citi. Y aquí te podemos encontrar actuando una vez a la semana. Bueno, esto va a ir cambiando. Yo voy a venir cada, pues por ejemplo, el sábado de Semana Santa estoy aquí. Pero hoy vengo a presentar, como tú sabes, Elena, el espectáculo que voy a llevar. Bueno, pues espero que por muchísimos sitios, de momento, pues vamos a ir a la sala. Tenemos cosas muy simpáticas. Bueno, tienes tu grupo ya propio, formado, y juntos a todos sitios, ¿no? Donde os llama. Claro, bueno. ¿Qué se compone el grupo? Bueno, hoy concretamente, no siempre vamos todos, Elena, no es posible, claro. Pero, ojalá, hoy concretamente tenemos un espectáculo precioso. Hay un bailador, un chico curro al que yo le tengo, tengo mucha fe en él, y creo que va a, tengo fe en él, creo que va a ser un puntal del flamenco muy bueno. De compás está pasado, es guapísimo, muy joven, y tiene muchas ganas. Tengo mi guitarrista Jesús, que todo el mundo conoce, que es, él es tan buena gente que por no molestar no habla, pero es muy buen guitarrista y lo expresa todo tocando. Una mujer, una mujer malagueña, recién casada, que tiene una belleza, esa que da el amor, y el amor al arte que tiene. Ya la vais a ver bailando, ¿eh? Y, bueno, un percusionista fantástico. Hoy va a ser concretamente Ángel, que es un hombre de Málaga, que también es tan emparentado con la familia del Chino. ¿Te acuerdas del Chino? El Chino fue un gran, un gran artista. Bueno, cariño, y de esto, y se va a componer, vamos a hacer un poquito del espectáculo que queremos llevar, que es poesía, cante y guitarra. Y baile. Y el baile hoy va a ser concretamente el, pues, lo más, diríamos, lo más relevante, ¿no? Porque quiero que sea así hoy. Porque, como te he dicho, Elena, tengo mucha fe en estos chicos. Y yo, como la ilusión no la pierdo, pues voy a hacer un tema que vamos a conocer, voy a hacer varios, pero entre uno, entre ellos, uno que han versionado muchísima gente. Es un clásico, es Moliendo Café, a nuestra manera. Y un tema que me hizo Marisa Medina. Que... Una de la homenajeada en tu... Sí, buena amiga nuestra, tú sabes. Que no de poesía todo Marbella, ¿eh? Sí. Que no de poesía suya todo Marbella. Que no de poesía, es verdad. Es verdad, es verdad. Qué bonitos recuerdos que contar, ¿eh, María? Qué bonita Elena. Y bueno, y hoy, concretamente, ¿qué temas vamos a escuchar tuyos, María? Pues, voy a cantar un poco por colombiana, voy a hacer mis temas, como tú sabes que yo soy una bolerista flamenca. Pues yo haga lo que haga, aunque alguna melodía cualquiera suena flamenca. Y voy a hacer los temas que normalmente la gente me ha oído y voy a estrenar hoy precisamente el que me hizo Marisa Medina. En que es que me parece una belleza de canción. Y esa está dedicada a ti y a todos tus televidentes. Bueno, me va a encantar como siempre, ¿no? Qué buen pistoletazo de salida con la temporada, ¿eh, María? De verdad que eres increíble. A mí me gusta decir si es posible dar un número de teléfono para contactar contigo, porque sí que es verdad que mucha gente me pregunta, ¿dónde podemos ver a María? ¿Dónde está María Alba? ¿Dónde está? Así que con estas, como, bueno, pues lo no va a ver en torno a sus telespectadores y ya sabe que las redes sociales también son muy importantes, pues a través de ella vamos a hacer que María pueda recuperarla entre todos nuestros corazones, que sabe que nunca te hemos olvidado, pero que nos alegra mucho que otra vez estés pegando fuerte como los viejos tiempos. María, da el teléfono. Sí, 6, 45, 31, 49, 6, 9. Así que con ese teléfono podemos contactar directamente con María Alba. Y ya dentro de unos momentos creo que va a empezar este gran espectáculo y vamos, yo creo, a temblar y a ponerse uno de los bellos de punta escuchándote como siempre lo has hecho. Gracias, María, y de verdad, felicidades y que tengas mucho más éxito de los que ella tiene, que te lo mereces. Muchas gracias, Elena. De verdad. Gracias. 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 el alma solo tengo soledad y si ya no puedes verte, quedas un liso de verte para que me suba. Siempre fuiste la razón que me seguí, a la hora que para mí fue perdido. En tu beso yo fijaba el amor que me llamó la pasión. Y en la historia mi amor como me voy a quedar, en mi corazón de todo el viento y más que me subo a mí. Y en la historia mi amor como me voy a quedar, en mi corazón de todo el viento. Y en la historia mi amor como me voy a quedar, en mi corazón de todo el viento. Y en la historia mi amor como me voy a quedar, en mi corazón de todo el viento. Y en la historia mi amor como me voy a quedar. Y en la historia mi amor como me voy a quedar. Sinceramente que complicado es llevar gente al viento. Y en un sitio tan bonito como este a donde estamos tan abistos. Pero bueno, las cosas son como son. Señores, ahora se trata de pasar volviendo, de disfrutar de este espectáculo, que es lo que pretendemos hacer nosotros. Disfrutar con vosotros. Muchísimas veces. Esto sea, se repita mucho. Muchísimas más sitios. Ahora voy a escuchar la guitarra de Jesús. A la voz. Vicente. A la perfección. ¡Hombre! Vidae. ¡No venir! ¡A la voz! ¡Ah, la voz! ¡No, ¿Vale? ¡No, no pienso! ¡Gracias! 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 Ana Montilla de la Rosa y José Ramón lo presentamos hoy como nuevos propietarios y directores del restaurante La Vela aquí en la Carolina Park. Un sitio muy conocido en Marbella, emblemático y ya vemos que comenzamos la primavera con grandes eventos y bueno grandes proyectos también de negocio como va a ser este restaurante para todo el verano y todo el año me imagino y espero. Ellos mismos nos van a contar cuál sea la gastronomía y la temática de este restaurante que va a seguir desde ahora ya desde primavera y verano arrancando ya la temporada fuerte. Bueno pues enhorabuena primero antes de comenzar, enhorabuena a los dos por este gran proyecto que realmente es precioso. Sí, muchísimas gracias, la verdad que sí con mucha ilusión ya empieza el verano, la primavera y bueno a empezar a hacer eventos, espectáculos y lo que es divertimento ¿no? que de eso se trata en Marbella, divertimento. Bueno, ¿cómo cogéis este proyecto aquí en Marbella? ¿Cómo llegáis a conocerlo? En primer lugar, ¿de dónde sois? Yo soy madrileña y el de estar... Yo soy maño, yo soy maño. Bueno, ¿cómo conocéis la Carolina aquí en Marbella? ¿Viníais con frecuencia? Sí, sí, exactamente, tienes de vacaciones y lo que le pasa a todo el mundo es que te quedas aquí atrapado, ya no puedes salir. Marbella te enamora, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues este restaurante, que es el restaurante La Vela, hoy hemos disfrutado de una quesita barbacoa, un brunch, un lunch de día precioso de primavera. Contarme cuál va a ser la temática del día a día, la carta, el menú, ¿cómo vais a llevar este restaurante? ¿Qué atractivo va a tener para todo el mundo? No solamente para la gente que vive aquí, sino también para la gente que quiera venir. Bueno, pues mira, nosotros lo que es en verano, a partir de ya este mes, tenemos desde las 9 de la mañana abierto para los desayunos tipo inglés o español también, desde luego. Luego tenemos menú y en la carta, sobre todo lo que es la barbacoa, las carnes a la brasa, como el entrecot, las chuletitas, el solomillo. Luego aparte encargos, tienes paella siempre, la paella no puede faltar aquí en Andalucía, ¿sabes? Exacto. Y luego, pues por encargo lo que se quiera, carnes al horno, lubinas, doradas, o sea, lo que los clientes quieran. En la inauguración hemos disfrutado y vamos a seguir disfrutando un espectáculo fantástico que es María Alba, tan conocida también, bueno, mundialmente. ¿Por qué no conoce a María Alba y este espectáculo? ¿Vais a tener almuerzos temáticos o cenas temáticas? ¿Cómo va a ser un poco el desarrollo? Todos los fines de semana, todos los fines de semana va a haber una actuación en directo, todavía no sabemos si va a ser sábados, domingos a mediodía, va a ser alternativo. Pero lo que es en verano, los fines de semana siempre va a haber música en directo, de toda clase, salsa, música de los 80, sevillanas, de todo tipo. O sea, todos los días, los fines de semana, quien quiera un espectáculo, aquí tiene la vela. Que yo ya voy a decir a mis telespectadores, que luego no diga a nadie, oye, es que no hay nada a Marbella, es que donde vamos, fijaros si hay sitios bonitos donde ir. Y José Ramón, que no te hemos escuchado todavía la voz, ni no algo, que yo sé que en tu tierra, que en tu tierra si algo se caracteriza es que sabes comer muy bien, os gusta disfrutar de la comida. La carne, sobre todo la carne, sí, y la barracoa, ahí el ternasco de Aragón es un poco denominación de origen y yo acabo de llegar, la verdad, yo voy un poco de la mano de Ana porque acabo de llegar y llevo poquito tiempo, llevo dos días solamente aquí. Te sientas a gusto en Marbella y a ti también, bueno, que tú ya has estado más aquí, pero fijaros que es verdad que aquí hay tantos apartamentitos pequeños, piso y tal, que no se puede disfrutar en casa, hacer una barracoa porque no hay espacio. Y más cuando estás con la familia, pues mira, aquí te lo van todo hecho a un precio estupendo, maravilloso. Exactamente, si no solo la barbacoa, el domingo, ¿qué hacemos con la familia? ¿La vela paellita o barbacoa? ¿Los niños jardín y piscina? ¿Ya está? Me gustaría, vamos a recordar exactamente la dirección y un teléfono de reserva, porque ya si queréis reservar, pues para pasar aquí un día fantástico, pues que lo puedan hacer y nos encontremos con nuestro sitio, bien atendido, porque eso es mucho mejor que llegar de sopetón, que nos veamos que está todo lleno. Sí, bueno, la ubicación es lo que es la urbanización, la Carolina Par, dentro, lo que es dentro de la urbanización para llegar, pues lo que es la salida del Pirulí, la gasolina BP, la retonda, la primera urbanización, esa es la Carolina, pues ahí dentro estamos nosotros. Pues bueno, el horario, día, me imagino todos los días abiertos. Todos los días, de 9 de la mañana, excepto de momento, este mes solamente, este mes que hemos empezado, los lunes descansamos, pero ya todos los días, a partir del mes de mayo, todos los días abiertos, de 9 de la mañana, hasta que la gente se canse de disfrutar con nosotros. Bueno, nosotros no nos vamos a cansar nunca, hemos disfrutado de un asado maravilloso, una compañía estupenda, otro y la enhorabuena, y que tengáis mucho éxito, que os sentáis a gusto en Marbella, y que a Marbella atrapa, así que espero que también haga con Marbella estragos con vosotros, y que, bueno, pues vendremos más veces a disfrutar de vuestra compañía, y de una deliciosa jornada gastronómica, y también con una comida temática como la que hemos disfrutado hoy, que no habéis recibido divinamente. Muchísimas gracias por el recibiento que no habéis hecho. A vosotros por haber venido. Gracias. A vosotros por haber venido. Muchas gracias. Hasta luego. A vosotros por haber venido. A vosotros por haber venido. Cuando por haber venido. Cuando por el mundo oscuro baja, soledad muertos. Un desamado de ella giren canciones de onda. Soledad, ¿por quién pregunta si compañía y hasta ahora? pregunte por quien pregunte vino a mi que se me importa vengo a buscar lo que busco mi alegría es mi persona ay soleado en mis pesares caballo que se me ponga viene buscando la mar y se lo traga la sombra que pena tiene que pena tan lastimosa llora la chumba de limón ay, lo despego y de boca que pena tan grande cosa mi casa como una doña mis dos trenzas por el suelo de la cocina de la alcoba que pena me estoy poniendo la saballa de carne y ropa ay, mis camisas de hilo ay, mis pulpos de vapor soledad y lava tu cuerpo con agua en el jardón y deja tu corazón en paz soledad montoya la saballa de carne y ropa calma y la compañera si el sueño que salva tu frente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!